Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Bootstrap versión 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya en el video pasado habíamos comenzado acá lo que era la parte del cuerpo de nuestro sitio web responsive y aquí tenemos el resultado, mis servicios web, razones por las que debería considerar nuestros servicios, interesados, deje su correo y lo contactaremos a la brevedad de igual manera si lo abrimos, tenemos acá el correo y la contraseña y la parte del ingresar, todo esto es frontend, ok tenemos acá proyecto final y aquí si abrimos se abre hacia abajo Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a colocarle una casillita para que ingrese su correo electrónico con su respectivo botón tipo success, ok, btn-success Bien, antes de todo debemos crearnos aquí en el form un div class input group ok aquí dentro del div class input group me voy a crear un span class de tipo input group group addon aquí voy a cerrar, voy a colocarle el arroba y ahora si viene el input como tal input type email voy a colocarle la clase form control y en el placeholder el siguiente mensaje ingrese su email listo con esto deberíamos tener una casillita con la parte de su izquierda con el arroba que es el span refrescamos y ya lo tenemos el arroba ingrese su email ok bien luego de este div vamos a colocar nuestro botón input type este va a ser submit y la clase habíamos quedado en que le íbamos a colocar btn-btn-success ok vamos a ver si nos sale debajo el botón el botoncito enviar aquí está déjame colocarle aquí en el class btn-sm en mi caso como navegador ok aquí está un poquito más pequeño el botón aquí está el tamaño largo el tamaño grande de todas maneras también pudiera ser un md ahí está más grandecito y vamos a separarlo con un margen margen botón este margen botón nos lo vamos a llevar hacia la parte de las clases acá de las hojas de estilo y le colocamos punto margen botón y llamamos a margin top de 30 píxeles vamos a revisar y ahí lo despegó ven si quieres incluso podemos despegar un poquito menos o un poquito más dependiendo de si estas partes las ves muy juntas este mismo margen botón nos puede servir para el formulario aquí llamamos a form class y le colocamos margen botón control s y vamos a ver si baja el formulario ahí está bajo el input lo que quise decir también nosotros podemos colocar aquí en la última margen botón y en el h1 también podemos colocar la clase margen botón es decir que se despegue un poquito más esto 30 píxeles así se ve más organizado entonces aquí vemos en la parte como va quedando en el modo responsive si crees que 30 es mucho lo puedes bajar a 20 o a 25 eso depende de como a ti te parezca ahí está en 20 se ve mejor en 20 vamos a dejarlo en 20 entonces ahí se ve mejor perfecto vamos a recoger esto aquí un poquito y ya salimos de la parte de nuestro primer container vamos a salir acá de este container esta es la primera sección sería como el inicio ahora nos vamos a crear otro div class container aquí en este div class container me voy a crear otro div class row div class row y dentro de este div class row voy a ingresar un mensaje que lo vamos a colocar con unas etiquetas h1 porque acá porque debe contratar contratarnos contratarnos así porque debe contratarnos guardamos y esto debería quedar en la sección de acá abajo si refrescamos y ahora vemos porque debe contratarnos si voy a hacer lo siguiente me voy a ir aquí arriba nuevamente y voy a crearme otra clase que va a llamarse centrar texto y le voy a colocar text align center entonces este centrar texto se lo voy a colocar al h1 aquí class centrar texto veamos acá está porque debe contratarnos aquí está en el medio perfecto muy bien incluso se lo pudiéramos colocar aquí también al row veamos como queda si se lo colocamos al row acá si con eso nos aseguramos que va a quedar centrado muy muy bien entonces ya esta sería esta parte que ves aquí la parte del gráfico sería nuestro inicio ahora viene la parte de quienes somos y luego la parte final que es la parte de contacto entonces vamos a seguir con nuestro front end responsive poniendo en práctica todo lo que hemos visto en los primeros 15 videos de este curso y lo continuaremos realizando en el video número 21 de esta serie un abrazo y hasta entonces